Que mis padres y mis hermanas me disculpen si es que les fallé Gracias madre por siempre estar conmigo y decirme que cosas malas en la calle En cada sensación que siento en el corazón cuando escribo A mi padre y a mi hermana voy a cuidarlos mientras me encuentre vivo Que mis padres y mis hermanas me disculpen si es que les fallé Gracias madre por siempre estar conmigo y decirme que hay cosas malas en la calle En cada sensación que siento en el corazón cuando escribo A mi padre y a mi hermana voy a cuidarlos mientras me encuentre vivo Me criticaban sin saber quién soy pero aquí estoy y sigo con los mismos Estoy goceando desde que era un boy haciendo lo que más me gusta Ustedes sigan hablando de mí y síganme maldiciendo Mientras a Dios yo le pido por ti yo quise ser como mi padre Pero una mala decisión hizo que eso cambiara Quien dice que el primer amor no te traicionara Para mentir mucho se cubre en la cara La vida me dio muchos golpes sigo parado aquí en mi bloque Pensando siempre en mi viejita preguntándome el por qué se fue Que mis padres y mis hermanas me disculpen si es que les fallé Gracias madre por siempre estar conmigo y decirme que hay cosas malas en la calle En cada sensación que siento en el corazón cuando escribo A mi padre y a mi hermana voy a cuidarlos mientras me encuentre vivo En el cielo tengo tres ángeles, mi mamá, mi hermana y mi abuelo a mi lado Muchos falsos tengo la frente en alto y los pies bien puestos en el suelo Yo vengo del fogón y mis sueños voy a lograr Cuatro años tenía cuando empecé a cantar Una casa grande a mi familia le voy a comprar Aprendí a ser fuerte por mi madre vengo camellando Compadre no creo en la suerte ni en el destino Eso me enseñó mi padre, no me crié en el cemento Me tocó pasar noches en vela, esto es a capela Gracias al esfuerzo de mamá nunca falté a la escuela Mi mente se fija en los consejos de mi viejita Que siempre me dijo que me exija de mi madre Siempre hable en todo lo que hizo Para sacar adelante a sus hijos y a sus hijas Mi historia no acaba mientras no tenga mis metas Ellas pongo las manos por los que estuvieron Cuando nos tocó pasar por muchas calles estrechas Para serles sinceros ya me cansé de que mi familia Se vean apuros por los pagos Sé que mi momento llegará y le pongo toda la pasión a lo que hago Quiero hacer dinero pa' que mis hijos no tengan que pasar lo que yo pase Sigo con los de mi coro, con los que tiré mi primera frase Amigo a todos los que están logrando sus metas A Dios pedirle siempre por mi familia y que me cuide el profeta A veces me enojo y a no quiero acostarme con lágrimas en los ojos Voy a vivir como me enseñó mi madre A sus malos comentarios voy a ponerle ese rojo De mi amigo no me pude despedir Que en paz descanse esa vida agradecida Con el que siempre estuvo y están aquí Porque yo pa' ellos siempre estuve ahí Siempre estuve ahí Dímelo John Córdoba El que produce Leyden 440 Componiendo en el beat